Dos restauradores de autos antiguos que lo único nuevo que tienen para mostrar es su segunda temporada. No quiero que te asustes o no lo veas. Es un laburo, un laburazo. Por eso la tenés escondida, ¿no? Pero la idea es que quede linda. ¿Y eso qué? Trabajo. Son los Carbota. Nuevos episodios. Todos los martes, solo en Discovery.